la fotografía que pusiste dentro de él porque justamente ahí como que se alinean un hito hacia una cruz pero realmente es como estaba hecha el móvil más bien es la misma cruz pero se distribuye a los cuatro puntos o sea que justamente puede desgraciar los 3 de ese que hubiese la fuerza bueno finalmente es esto que es esto ya hemos hablado de posición horizontal centro posición vertical entonces llevando a su máxima expresión de abstracción la dirección que nos marca el chacmol es una abstenencia y una posición en relación a la pie es decir ciclos y direcciones que nos marcan hacia el interior o hacia los aspectos superiores de ahí que sean estrellas sea el sol sean texpas sean muertes el que incumbre en el centro todo nos habla justamente del principio biométrico que es la representación del universo y obviamente los ciclos universales de tiempo y espacio eso es lo que nos va a hacer análisis si sería imposible yo creo estar más hernido que estar hernido es la idea es decir finalmente las luces están hernidas pero tan hernidas como sea posible y mirando a un lado del taco de orientación por supuesto y algo que llama la atención es que las estrellas están por encima del sol las estrellas se usan a la cabeza y el sol va y el sol va a ver en como el sol convertido alguna idea sobre qué sean estos a mi me parece que son elementos de composición porque no solo parecen como ellos sino que son muchos de culturas de culturas de culturas fíjate que revisé en los fíjates de tu sí y del frente tienen esta parte así igual cubriendo las orejas del otro lado se ve la oreja perforada y se ve el nudo que se encuentra bueno el envuelo del otro lado entonces entraba por las lejas y se estrellan con una llamada atrás mira el desarrollo de este elemento entre los totonacas es una radiación y también entre los egipcios aparece el mismo elemento cubriendo las orejas y se desarrolla como una radiación directamente así como un solo alrededor así que yo pienso que es una utilización del tema de la roseta que representa la muerte en los totonacas que es una transición de la roseta totalmente circular hasta que ya se convierte un elemento para el otro lado sí el punto también lo que está es que recoge una tradición hay que buscarlo un poco antes correcto eso es hay que seguir agradeciendo una cosa ¿puedes poner la primera imagen? algo que me hace preguntas algo que me llamó la atención lo que tiene lo que tiene en la batriga sí la cultura es que la reproducción alineo produce bien la cultura porque la batriga es una pelota es una esfera en el mundo está más particular pero aquí se ve la cultura es la pelota de doble con ojos la misma que aparece en el código de seguridad donde se hace el cacifo que te acuerdas donde se hace los cincos de las cincas la pelota de doble con boca y demás y asociada al vientre es la misma pelota para hacer el código de seguridad asociada al vientre en este caso de es la pelota del juego de pelota de pop no le decía esta pelota del juego de la pelota de pop de rock y cambia radicalmente es la pelota de aquí en el pedernal en el pedernal en el pedernal en la pelota cabeza de la que brota el arco etc una pum etc pues si es el otro no es más que un principio universal no porque la veo demasiado simétrica si en el dibujo esta mucho más cuadrangular y tiene una curva por allá pero a mi no en realidad no se ve esa curva esta redonda es una buena teoría como pelota del juego y entonces cambia si que le da otra y entonces su cuerpo a un rasco si me preguntó si se llamó esta reculada al plazo no pero en la realidad no se nota la mano no no simplemente ya sabes si me preguntó si no esto es muy lineal muy bien definido esto se ve raro fíjate que voy a buscar relación si te llamo le voy a perder cuál es una línea chau 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 chau